Estas imágenes son increíbles, realmente parecen sacadas de una película, pero no, sucedió en Cochabamba ayer. Se ha cobrado la vida este hecho, este accidente de cuatro personas. Mire cómo han quedado los vehículos, miren, cámara lenta. Un micro se desbordó prácticamente, perdió el control, no sabemos todavía, está en investigación, pero lo cierto es que ha provocado que otros vehículos más colisionen, incluso algunos vuelquen. Cuatro personas fallecieron y hay varias personas heridas. Mire, mire este momento. Y cómo esa mamá y su hija se salvan, ¿sabes? Se salvan. Es increíble. Estamos en el velorio de una de las víctimas con Tiago. Qué terrible lo que ha sucedido ayer, Tiago. Porque ese terrible accidente, precisamente, apagó la vida de Deymar Martínez, joven de 26 años de edad, que él se dirigía al trabajo. Y es así que, bueno, parte de él, varios heridos resultaron producto de esta situación. La familia le da el último adiós, con flores, con velas, pero sobre todo con los recuerdos de su hermano. Sí, muchas gracias por venir. Lo único que queremos es justicia, por favor, para mi hermano. Ya no tengo ni lágrimas en mis ojos. Le he llorado desde ayer. Ha salido caminando. Era un chico sano. Recién estaba empezando a trabajar. Ha estudiado Derecho. Era un chico bueno. No me ha salido bien, sanito de mi casa. ¿Quién me lo ha matado? Por favor, justicia. Ay, mamita. Ay, mamita. ¿Quién paga ese maldito? ¿Quién me lo ha matado a mi hijo? ¿De dónde va a traer a mi hijo? Mamita, ¿por qué me ha dejado ese maldito? ¿Quién vendría a la casa y tanta familia está sufriendo por su culpa? Señoras, si entendemos este dolor, les acompañamos nuevamente de parte del canal, les expresamos los sentidos pésame a la familia Martínez. Y la pregunta acá, Bania, nace de la siguiente manera. Son micros, son vehículos que tienen más de 40 y 50 años de circulación en el parque automotor. ¿Cómo pasa la inspección técnica vehicular? No es el único caso que se dio en Cochabamba que con este tipo de micros es que resultaron varias personas heridas y así también fallecidas. En este caso, Deymar precisamente iba con su pareja. Lamentablemente, él terminó de esta manera y su pareja, bueno, que también se encontraba sin otros nada más, él con vida. Ella con vida en todo caso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se hace el seguimiento de estos vehículos, las autoridades, la alcaldía, tránsito? La pregunta que todos nos hacemos. Qué lamentable, de verdad, nos solidarizamos con la familia de este joven, mire. Fue a trabajar y no llegó a su destino. Con tan mala suerte estaba en uno de estos vehículos de este accidente. En pantalla dividida le estamos mostrando el momento del velorio, pero también después el recuento de los daños de este hecho ocurrido en la zona sur, allá en Cochabamba. Cuando un micro se desbordó y logró chocar con otros tres. Este es el momento. Véalo una vez más. Hay algo que quiero decir, por favor, señor director, me puede poner en pantalla plena la imagen de este accidente. Que, reitero, es terrible por donde se lo vea, ¿no? Miren, es como se desborda ese vehículo. Pero hay un momento en el que se observa, es un momento de terror prácticamente para una mamá y su hija. Mire, mire, ¿dónde están paradas las dos, por favor? Por favor, están en la vía, no están en la acera, ¿sabe? Así nos ponemos en riesgo. Si estas personas o si el accidente o ese vehículo avanzaba un poco más, de verdad que la tragedia hubiese sido mayor. Pero, por favor, mire, está con su hija. Nunca se pare en la vía por donde circulan los vehículos. Siempre en la acera, como medida de precaución, de prevención. Acá en La Paz, en diferentes lugares, hagamos su mea culpa. Todos nos paramos en la vía y donde nos da la gana paramos el vehículo. Y donde nos da la gana también bajamos. Y no solo es culpa del peatón o del usuario, también es culpa de ustedes, señores conductores. Mire, ¿a qué riesgo se han expuesto estas dos personas? Bueno, en realidad la mamá, ¿no? Qué triste lo que ha sucedido en Cochabamba. Gracias, Tiago, por la información. Ampliaremos ese tema. Hay más. Gracias. Gracias.